Este caballito que viene... Ya venimos con la saluta para todos los saludos del periódico. Estos hermosos ejemplares ha ido directamente desde Cal. ¡Vamos, chicas! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cumple la promesa, mi amigo de Cusco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agradecer, papi! ¡Ahí está! ¡Claro que sí, papi! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Ahí está el ponche! ¡Ah, la ponchada! ¡Aprovecho, provecho, provecho! ¡Aprovecho, provecho! ¡Como rico ponchecito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Cumis! ¡Aj, mañana! ¡Ale está el ponchecito! ¡Los de 10 minutos... ¡Ahí está el ponchecito! ¡Ahí está el ponchecito! Así vamos a hacer los comités a mis amigos A la plaza principal del Comayo Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y así avanzamos! ¡Eso! 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 ¡Eso, mis amigos! ¡Hacemos nuestra entrada! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Arroyo Mesa Saludos para Fred Ponce Vázquez Y Berta Baldeo Ramírez También saludamos Para De Nilson Camarra Ureta Y Eulalia Ureta Mesa También para Rolly Borda Portilla Y saludos también para Edith Condor Valdivieso ¡Ay, ay, ay! Saludos para Remigio Damián Condor Ramírez Y para Flor Valdivieso Torres Saludos para Amador Ureta Mesa Y para Saludos para Fabio Para Emilio Ponce Y Liz Y a de Negra Guamalí Saludos para Marcelo Marcelo A Chacuay León Y Angelina A Chacuay Saludos para Isabel ¡Ay! 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 Para Misa El Tretas Reyes Para Marita ¡Ay, ay, ay! Para Marita Terno Terno Para toda la compañía Barones Damas Vamos Raúl Ureta ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vamos ¡Vamos, mis chicas! ¡Vamos Bailando, bailando! ¡Ya venimos por los saluditos para conseguir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sobreros, arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita más! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, avanzamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡A la vuelo! ¡Una vueltecita! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡No reproches! ¡Excüere! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya está la patita, la patita! ¡Ah, ya está la patita! ¡Eso, chicas! ¡Son mis chicas ya uno! ¡Eso! ¡Vale, guys! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vale, vamos a chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, guys! ¡Vale, guys! ¡Vale, guys! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vamos a chicas! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, viene a ser los ingresos, nuestro capitán uno y nuestro mayordomo del primer día. Nos referimos al señor Roberto Botacín Mesa y a la señora Amanda Unita Estrella. Y aquí es el cariño del público. Un aplauso desde parte de nuestra población para nuestro capitán. Y aquí es el cariño del público. ¡Vamos! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos! 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 No modo gracias! Gracias al señor alcalde gracias por esa cajita de cerveza señor alcalde, buen día gracias por ese cariño paraen los capitanes нашей organizar esta fiesta en el gran concurso de bandas y también igual de los chalanes hacemos un presente pequeño para que ellos disfrutan porque ellos son dueños de la fiesta Y nosotros simplemente hacemos el papel como municipalidad cumplir fielmente las cosas que nosotros tenemos que brindar. Y bienvenidos a esta fiesta que nosotros tenemos que llevar en color a nuestra Virgencita de Rosario. Claro que sí, gracias. Gracias por ese cariño a toda la población, no solamente a nuestros capitales, y a toda la gente que ha venido a visitarnos también a Urcumayo. Sí, a todos la bienvenida. A sus funcionarios, a todos los que los compañía, a su banda PAC. Esto es una banda hermosa de morillo. Y bienvenidos a ellos, a todos ellos, especialmente a ellos que casaleran hoy a Urcumayo. Hasta el 4 de la tarde. Ya nuestros capitales, los amigos, a esta fiesta, agradeciendo siempre a los funcionarios de la Mucha Vida. Bueno, agradecer a la municipalidad que está presentando la cerveza. Es siempre el costumbre de todos los años. Claro que sí. Desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados. Porque nosotros tenemos acá nuestro cerro, Otormarca, Dinamarca, nuestros aguas. Tenemos dos santos orquídeos y un aviaco. Estamos bendecidos de Dios. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, mami. Así vamos a compartir. Vamos a compartir la cervecita con todos. Y ya bailamos con nuestra banda. ¡Eh, eh, eh! Así ya bailamos con nuestras autoridades. Con nuestras calles de streaming. Ahí está. Gracias por la visita a todos. Ahí están, llegaron las chicas. Las chicas solteritas llegaron, por fin. Ya estaba triste, pensé que no iban a llegar. Vamos, chicas, vamos a bailar. ¡Eh! ¡Eso! Ahí está la cervecita. Vamos a tomar la cervecita. ¡Eh, eh, eh! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ay, ay, ay! Así empezamos. ¡Eso! 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 ¡Ahora, chicas! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Una vueltecita! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Ahora! 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 ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Vamos con el pueblo de San Francisco de Papi! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Ay, Popi! ¡Ay, repetición! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tus cerveza! ¡Toma! ¡Ah, comparte, cariño! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ella es una chica a uno! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Y alabando Perú! ¡No más bien! ¡El día de hoy viene dando un gran espectáculo! ¡Así bailamos con nuestra banda acá! ¡Vamos con todos! ¡Y bailar aquí! ¡Una huachajita! ¡Una huachajita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tacaya! ¡Yay! ¡Vamos mis amigos! ¡Ahora sí! ¡Vailamos compañero! ¡Vailamos! ¡Ahora! ¡Salud! 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 ¡Tenemos el gran concurso de chalares y caminando a los 10-23! ¡Ahora! ¡Esta! ¡Ay! ¡Zapacito! ¡Ay! ¡Zapacito! ¡Ahí vamos a poder atraer todo el hermoso espectáculo de los trabalos de barco de nuestros canales de las tribunas! ¡Una! ¡Una más! ¡Una más! Vamos a abrir la nuestra banda de música y poder chantar hermosas melodías y conquistar a todos nuestros únicos ángeles. ¡Legamos! ¡Eso! ¡Vamos, Bolivia! Una vez más, el saludo a todos nuestros capitales de la Abromo 2023. A nuestros cinco capitales que el día de hoy es el cuarto presidente de nuestra plaza principal. ¡Eso! ¡Vamos, papito Raúl! ¡Eso, pasito! ¡Una voltecita! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi amiga! ¡Vamos! ¡Báilame, amiga! ¡Vamos! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Él es de Cusco! ¡Y cómo baila, mi gente, de Cusco! ¡Ey! ¡Eso! ¡Bailando, tomando! ¡Bailando, tomando! ¡Bailando, tomando! ¡Ahora! ¡Así ya bailamos! ¡Con nuestra banda, papito! ¡Eso! ¡Por fin llegamos! ¡Acá me han dicho que están tomando duro! ¡¿Y dónde está tu vaso, mami?! ¡Ahí está el vaso! ¡Ahora sí nos servimos! ¡Sirve tu chela! ¡Sirve! ¡Sirve tu chela! ¡Sirve! ¡Sirve tu chela! ¡Sirve! ¡Ahora! ¡Salud! 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 ¡Así tomamos el Intimayo, mis amigos! ¡Bara todos, mis amigos del Perú y del Mundo! ¡Ahí ya venimos con los saluditos! ¡Sirve tu cervecita, papi! ¡Eso! ¡Salud, papi! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos! ¡Ey! ¡Tomando, bailando! ¡Tomando, bailando! ¡Ahora! ¡La más bailarina! ¡Ella es mi amiga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud por ti! ¡Salud por todos! ¡Salud por un Lumayo! ¡Por todos, mami! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos, mami! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Unito más! ¡Vamos! ¡Ese es el paso de la barriga! ¡Vamos, mami! ¡Ahora! 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 ¡Así! ¡Toma tus buenos tiempos! ¡Ey! 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 ¡Salud, papi! ¡Toma voce la cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nuestra alcaldia como baila! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Eso! 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 ¡Vamos, mis amigas! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Mamita, toma tu cervecita ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mami! Casi se me va, casi se me va Ahí está mi amiga, ¿por qué tan seria, mami? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le habrás hecho a usted? ¿Qué le habrás hecho a usted? ¿Está en serio? Ahorita te paso el vasito ¡Salud con ustedes, mis amigos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sáquenlo a bailar! ¡Qué le habrás hecho a usted! ¡Ey! ¡Hiciste! ¡Te hiciste mucho daño! ¡Vete! ¡Vete! No, 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 no. No, 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 no. Una mancacita, una mancacita. No me dejes así. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así bailamos. Eso, eso. Sírvete tu cervecita. ¡Salud, salud! Así es, nos partimos. ¡Salimos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Ar, ay, ay! ¡Ar, ay, ay! ¡Una vueltecita! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ar, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Así bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, por fin salió a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ara, ahora! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Una vueltecita! ¡Ara, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ara, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ara, ay, ay! ¡Ara! ¡Ara! ¡Así bailamos! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¡Salud! 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 ¡Sí, vete lleno! ¡Ey! ¡Salud! ¡Salud con la cervecita a todos mis amigos que nos están acompañando el día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ara! 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 ¡Ara ¡Vamos, mis amigos! ¡Ahí están mis grandes amigos! ¡Mi amigo! ¡Elías Guamalí! ¿Cómo estás, papá? Ahí estamos en el pueblo, el Comayo. ¡Claro que sí, papá! ¡Presidente, empezando la fiesta! ¡Ya! ¡Lo dijiste! ¡Tenía que estar aquí en el Comayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gran amigo, ¿eh? ¡Eso! ¡Oblado! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora sí bailamos! ¡Con vitrimento sin ti! ¡Eso! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Raúl Luna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡San volando! ¡Toda la vida! ¡San volando! ¡San volando! ¡No le cantes! ¡Cántale, cántale! ¡San volando! ¡Ey! ¡En los ángeles! ¡En los ángeles! ¡Toda la vida! ¡San volando! ¡En los ángeles! ¡En los ángeles! ¡En los ángeles! ¡Allá los ángeles! ¡Que levanten la mano los ángeles! ¡Eh! 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 ¿Dónde están los chicos fieles? ¡A sus novias! ¡A sus novias! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Abajo! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este cae! ¡Toda la vida! ¡Saquelar! ¡Sírve con tu cervecita! ¡Abajo! ¡Eh! 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 Mantenido, toda la vida mantenido. Mantenido. No le digas, no le digas. Sírve de tu cerveza. ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cántalo! 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 Ya venimos con los saludos de para todos mis amigos del Perú y el mundo ¡ejo el Snecólo! La chuta, la chuta, baila conmigo toda esta noche 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 ¡Ahora sí! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Vale, dale! ¡Hola, hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sube de la casa, nos ha metido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ese cariño! ¡Gracias por las cajitas de cerveza! ¡Aquí agradecer a las amistades! ¡Dos cajitas de cerveza! ¡Gracias a mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos cajam mis amigos! ¿Dónde está tu cámara? ¡Tu cámara! ¡Aquí está esa cámara! ¡Dos cajitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Apéguense un poquito para la foto! 1, 2, 3, 1 más, sonríe, eso, ahí, 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 ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Cántalo, cántalo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, lice! ¡Vaya, lice! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Unita más, unita más! ¡Hoy, hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! 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 ¡Vaya, lice! ¡Claro que sí, yo acá uno! ¡Salud! ¡Ca uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre en tu corazón! ¡Arriba, su mayo! ¡Claro que sí, yo! ¡Gracias, gracias! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Unita más, unita más! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos, bandar! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos, Raúl! ¡Raúl Ureta! ¡El lindo rollo! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ey! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Toma tu cervecita, papi! ¡Ay, ay, ey! ¡La cerveza es cristal! ¡Cristal, hoy día! ¡Donde vayas! ¡Te sigue la cerveza es cristal! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vas a morirte! ¡Por un trabajo! ¡Por una amistad! ¡Ese es el maldito licor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Él es de la banda también, mis amigos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡No quieren! ¡Vamos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vas, vaso, vaso! ¡Vas, no hay vaso, no hay vaso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, mami! ¡Salvimos nuestra cervecita! ¡Y así compartimos con todas las amistades, públicos, familiares! ¡Que nos está acompañando el miel! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Para la vela! ¡Ya venimos con las salidas para todos mis amigos del Perú y el mundo! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dánale, dánale, dánale, dánale! ¡Ese besito, ese besito! ¡Uniquemos a la hora! ¡Salud, mis amigos! ¡Vamos, papito Raúl! ¡Eso, eso! ¡Haz el pasito! ¡Haz el pasito! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Nicor amargo! ¡Eres culpable de mi gracia! ¡Sí, vete, cerveza! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres culpable de mi gracia! ¡Cántalo, mami, carlín! ¡Cántalo! ¡Háblate cuando yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte de una mareja! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Monto! ¡Qué rojo el cuero! ¡Ay, ay, ay! ¡Sírve que el licor amargo! ¡Con lluvia bailamos! ¡La revolución de Dios! ¡Claro que sí, mami! ¡Sírve que el licor amargo! ¡Cervecita! Saludos para Maribel Villegas y sus dos pequeñas que son mis bebés. Andreita y mi cabellita. ¡Mamita, te quiero! ¡Lloro porque no han venido! ¡Claro que sí! ¡Saludos! ¡Saludos para todos ellos! ¡Ya venimos con los saluditos para todos los que se van a hacer con ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Eso, a uno! ¡A uno! ¡Claro que sí, papi! ¡Eso, estamos ahí! ¡Báilalo, báilalo! ¡A uno! ¡A uno! ¡Hazón! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Y así gozamos! ¡Como dice mamita! ¡El rey de Arroyo! ¡Con lluvia o sin lluvia igual weirá! ¡Hazón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sírvele, sírvele! Así tomamos el grupo malo ¡Salud, mis amigos! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Salud, mis amigos! ¡Ahora bailamos! ¡Salud, mis amigos! ¡Vamos, Edison! ¡Vamos! ¡Se viene ese pasito! ¡Ale, ale! ¡Unita más! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale, ale! ¡Vamos, chicos! ¡Abajo! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, Edison! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita eres! ¡Preciosa eres tú, mi amor! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Aquí vamos! ¡Étale! ¡Eh! ¡Ehi! ¡Eh! ¡Ehi! ¡Ehi! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ahora! ¡Amante! ¡Cántalo, cántalo! ¡Eso eres tú! ¡Ahora! ¡Amante! ¡Somos amantes! ¡Eso eres tú! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ey, ey! Déjame hacer una carga a uno ¡Ya llevo una, ya llevo una! ¡Ey! ¡Salud mis amigos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Si estoy borracho es por tu culpa Oye, por mi culpa, ¿por qué? ¿Qué les importa si yo tomo? ¡Ay, ey, ey! Si estoy borracho es por mi culpa! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! A estar sin ti Ahora siempre entiendo feliz en otros brazos Feliz porque no es triste ¿Cómo le decimos? Ya no vemos nada ¡Que llamo vuelva, que llamo vuelva! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bravo, bravísimo! ¡Papu! ¡Perú, Econí, en clase! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 gracias, banda!